Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Luis y pues bueno, el día de hoy, como ustedes saben, mi maleta se quedó en el aeropuerto, no apareció, bueno, no apareció el día de ayer que llegamos de Ciudad Juárez. Hay ando medio madreadón de ahí, discúlpenme, pero este pues ya apareció. Vamos a ver, quiero ver con ustedes si realmente venía todo lo que yo traía en la maleta, si no se perdió nada de lo que traía. La verdad le eché nada más un ojillo, este no es que trajera tantas cosas de valor. Yo usualmente soy muy cuidadoso y siempre lo que voy a documentar trato de que no sea cosas de valor porque sé que hay el riesgo de que se te pierda. Pero la verdad es que si traía ciertas cosas, como quiera, pues que son mis cosas, ¿verdad? Y que uno pues las quiere. Para empezar, lo que a mí me preocupaba era mi maleta, que ya está toda jodida, ya está toda fregada, pero ustedes saben que es la maleta de batalla, es la maleta que siempre me acompaña a todos mis viajes, es una maleta que me gusta mucho, que me identifico mucho con ella y eso me dolió. Ayer que no la vi llegar, dije, híjole, hay el riesgo como que ya no esté o que se pierda, cosas de esas y pues lo que más me dolió al pensar era eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que traía dentro de la maleta, vamos a ver si todo viene y sirve que desempacamos porque estoy tratando de cambiar mis hábitos y empezar a desempacar. Bueno, para empezar, vamos a ver qué traía la maleta. Para empezar, mi toalla, perfecto, ahorita la voy a echar porque es la toalla con la que viajo. Traía mi pants de noche, muy bien. Mi camisa que usé el día del curso, el pantalón que usé el día del curso, que no me vuelvo a llevar negro porque la verdad es que uno como quiera tiene que andar cargando, echando cosas y todo. Y pues la verdad es que el negro se me manchó todo y lo veía medio vergüenza. Muy bien, mi sudadera, que siempre me llevo sudadera para dormir porque soy muy frío lento, pero no la ocupé porque en Ciudad Juárez ha sido un chorro de calor. Mis calzones, muy bien, dos calzones, no se robaron los calzones, calcetines, todo esto va para la ropa sucia porque yo viajo con lo justo, entonces todo lo usé. Estos están nuevos, no los usé, son como unas calcetitas y pues bueno, unas cosillas basurilla que traía ahí. Perfecto, hasta ahorita de ropa si se fijan, cuando viajo a los cursos realmente nada más me llevo un cambio, o sea, el cambio del curso y el cambio con el que me voy a regresar porque pues la verdad es que vamos muy rápido. ¿Qué más había por acá? Más calcetines que si venían. Muy bien. Mis tenis, ahorita los voy a guardar, tengo un montón de zapatos y ya tengo que guardar ahorita porque algo de lo que Aldo me está enseñando en el libro que está leyendo es a guardar las cosas en su momento para que no se nos haga más desmadre. Entonces estoy tratando de hacer eso. Este suetercito, que este está limpio porque este sueter es delgadito. Si se fijan, yo siempre me llevo los viajes, uno grueso y uno delgadito. El grueso es por si tengo mucho frío y el delgadito es por si no tengo tanto frío. Yo soy una persona exageradamente friolenta, pero exageradamente, por eso viajo así. Bueno, ¿y qué más tengo en el viaje? Bien importante. Como ustedes saben, cuando tú no documentas equipaje, documentar equipaje para aquellas personas que no saben quiere decir cuando llevas una maleta que va abajo del avión. Ahí sí puedes llevar lo que tú quieras. No hay ninguna restricción. El tema es cuando vas arriba del avión. Cuando vas arriba del avión, se hay restricciones, especialmente en los líquidos, que los líquidos no excedan los 120 mililitros. Entonces siempre tienes que ser muy cuidadoso de llevarte las cosas que van en menos de 120 mililitros. Entonces, ¿qué me llevo yo? Bueno, me llevo mi desogrante chiquito, versión chiquita. Siempre llevo mi crema porque yo uso mucho cremas. Llevo mi serum, obviamente. Viene mi serum. Viene mi pasta de dientes, que sí, la llevo en versión chiquita de 120 mililitros. Si se fijan aquí, dice 75 mililitros. Siempre todo viene en gramos y en mililitros siempre. Llevo un cepillo de dientes. Y fíjense, esto me lo regaló Aimee en la Ciudad de México. Me encantaron porque aquí tengo unos perfumes que me gustan mucho, pero esos perfumes son de más de 120 mililitros. Entonces, con este que me regaló Aimee, este frasquito, he hecho tantito perfume, si se fijan, que es mi perfume favorito, lo he hecho aquí. Entonces, esta vasija sí pasa porque es de menos de 120 mililitros. Y aquí, ¡ay, güey! Y aquí he hecho crema, que esta crema, pues también es de las cremas de Victoria's Secret que me gustan mucho. Perfecto. Traigo este perfume que yo combino mucho, este perfume animal, que es una esencia de Frye Shea, que me encanta, con este perfume de Hugo Boss, que es un perfume original que me gusta mucho. Los combino para cuando me pongo... A mí siempre, la verdad, me gusta mucho, oler rico. Y traigo mis dos rastrillos. Mis dos rastrillos los traigo. Y todo esto ahorita lo voy a guardar. Déjame pongo mi rastrillo porque se me zafó. Entonces ya tengo mis dos rastrillos. Entonces, todo esto lo guardo en mi baño, que es donde yo me pongo todo mi serum, mis cremas y todas las cosas. Ya saben que uno usa. Bien padre. Y pues bueno, chicas, ¿qué creen? Aquí está mi maleta. Aquí está. Y pues bendito sea Dios. Todo venía en la maleta. No se perdió absolutamente nada. La verdad es que gracias, viva Herubus. Debo reconocer que pesa que me enojé un poquito porque se tardaron mucho. No había gente esperando. Es como que es raro. Como que ya estás molesto porque se te pierde la maleta. Entonces todo como que lo ves a mal cuando vas. Muchas por ahí. Yo me equivoqué de terminal. Debo de confesarlo. Muchas me escribieron en Instagram. Sí, es cierto. Yo me equivoqué. Yo fui a la terminal C y no leí bien. Ya era en la terminal A. Pero como quieras, hubiera ido a la terminal A. O sea, no había gente. O sea, qué bueno que fui a la terminal C porque de ahí la chava me dijo. Ay, es que no hay nadie en la terminal A. Déjame voy yo. Entonces si no hubiera ido, pues cómo lo hubiera hecho. Pero bueno. Lo bueno es que sí ya recuperé la maleta muy rápido. Pensé que me iba a tardar más. Pero la recuperé rápido. Eso me dio tranquilidad. Porque pues la neta sí está. Es raro. O sea, yo decía. Ay, la maleta que más me gusta. Y es raro que regreses y tus cosas. O sea, nunca me había pasado que una maleta no llegara. Es la primera vez. Y pues sí se siente raro. Pero bueno, benditos a Dios. Ya tengo la maleta. Ay, me voy en chichona. Tengo la maleta aquí. Es de conmigo. Gracias a todas las que estuvieran pendientes en mi cuenta de Instagram. De cómo había estado todo el desgarriate. Pues ya la recuperé. Ya la abrí. Ya están todas las cosas bien. No hay ningún problema. Y pues bueno. Se los quería compartir antes de dormirme. Para que ustedes también. Porque muchos me habían estado preguntando por Instagram. Para que estén tranquilas. Ya saben que las quiero mucho. Y pues ya estoy equilibrando mucho mis tiempos. Porque sé que últimamente no he grabado tanto. Acuérdense que estamos con la gira. Estamos con mil pendientes. Con mil trabajos. Entonces sí ha andado como muy saturado. Pero aquí estoy. Aquí estoy al pie del cañón para todas ustedes. Las quiero mucho. Y les mando un beso muy grande. Y no olviden darle like al video. Y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.